Vamos con el segundo combate de los octavos de final del torneo de Marvel Comics. Es el campeonato que imaginamos que pasaría se enfrentarán en personajes de dicha editorial. La batalla de hoy es entre Ares, el dios de la guerra, contra Carol Leinbergs, la capitana Marvel que todos conocéis del UCM. Es una batalla muy dura, los dos son personajes muy acostumbrados a la batalla, muy fuertes y muy resistentes. Pero pese a todo, yo creo que la capitana Marvel sería un punto por encima. Por varias razones. Quizá a nivel de fuerza, Ares podría aguantar a la capitana Marvel bastante el tipo y podría llegar a afectarle con sus armas, ya que está acostumbrado a luchar contra todo tipo de seres. Es el dios de la guerra. Imaginaos las batallas que ha librado. Pero Carol Leinbergs tiene la ventaja del vuelo y de la energía que puede emitir. Podría marcar bastante distancia, viendo que de los primeros golpes Ares podría llegar a herirla con sus armas. Podría marcar la distancia, volando, sobreprolando y lanzando energía para afectar a Ares. Simplemente volando bajaría e iría golpeando a Ares que intentaría cogerla. Incluso podría llegar a cogerla, pero capitana Marvel podría lanzar su energía contra él y apartarlo fácilmente. Incluso podría llegar a coger sus armas y atacarlas con las propias armas de Ares al dios de la guerra. Sería una batalla dura. Yo creo que capitana Marvel saldría herida, pero acabaría venciendo gracias a su fuerza, a su vuelo y a su lanzamiento de energía que superarían a el dios de la guerra Ares. Así que doy por vencedora a la capitana Marvel, que es la segunda, cuarto finalista de este campeonato, junto a la Bruja Escarlata. Veremos qué ocurre en esos combates. Aún quedan seis combates más de octavos de final. Y para saber qué ocurre en ellos, ya sabéis, dadle un like y suscribiros. Y hasta la próxima. Saludos a todos.